Vecinos de la colonia Villafontana y Misión San Jerónimo piden la intervención de las autoridades municipales para evitar que el sistema pluvial de ese sector se vea afectado con la construcción de una plaza comercial en esa zona. Gabriel Moreno, vecino de Misión San Jerónimo, indicó que el proyecto de la constructora es que el drenaje pluvial y sanitario se descargue en el subcolector de aguas de dichas colonias. Entonces, ahí en ese subcolector la situación es de que no está contemplado para una descarga de una plaza, sino es para lo que es el desarrollo en sí de lo que viene siendo la colonia de Villafontana y ese a su vez va y descarga las aguas a San Jerónimo. En temporada de lluvias, dijo que este colector se sobrecarga con el agua que baja de las colonias ubicadas al norte de la ciudad, lo que actualmente ocasiona fugas y aparición de valles, por lo que temen que se complique el problema. La situación es de que a la hora de que se lleve la obra se van a romper tuberías, se van a dañar mucha infraestructura del municipio que actualmente está con más de 40 años de existencia. Aseguró que tuvieron un acercamiento con personal de desarrollo urbano de Sidúe y supervisores de la obra, a quienes se les propuso que se descargue sobre los colectores de los bulevares Solidaridad e Ignacio Salazar, por lo que están a la espera de una respuesta. Asimismo, piden que la empresa constructora se haga responsable de los daños en las paredes de algunas viviendas aledañas a la plaza en construcción, que registran cuarteaduras a causa de estos trabajos. Claudia Gilmedel, Noticieros Televisa Hermosillo.